Saludo. Como todos los meses, siempre tenemos con Sensi un calentador y un aroma nuevo. En este momento quiero hacerte la presentación de lo que va a ser el calentador del mes de diciembre. Se llama Polar Panorama. Podrás disfrutar la aurora boreal desde cualquier lugar para homenajear el despliegue más increíble de luces en la naturaleza. Luces de LED que giran crean un efecto de aurora boreal arriba de la arbolada. Al igual que en la naturaleza, este despliegue deslumbrante se ve mejor en un entorno algo oscuro. Quiero presentarte ya mismo. Vamos a darte cómo se puede ver nuestro calentador en la oscuridad. Pero miren qué hermoso se ve. Es un calentador Element que lo vamos a ver próximamente. Pero quiero hablarte también de nuestro aroma. Nuestro aroma se llama Art Stick Kiss. La fresca menta y el aire fresco se envuelven en la calidez esponjosa de nubes de vainilla. Esta es de la familia del Fragancias Frescas. Así que quiero, en este momento voy a apagar la luz porque quiero que ustedes puedan ver cómo se va a ver nuestro calentador en la oscuridad. Así que vamos a deleitarnos. Disfruten este momento. Así va a lucir su calentador en su hogar, en ese lugar especial que usted desea deleitarse con estas luces LED que vamos a ver en este calentador. Así que va a estar disponible a partir del primero de diciembre en nuestro web. Y este hermoso calentador debes de tenerlo ya en tu hogar, en la oficina, en ese lugar especial que te lleva, que te inspira. Así que te presento nuestro nuevo calentador que estará disponible a partir del primero de diciembre. Así que, míralo, qué hermoso es. Disfruta ese deleite de luces.